Hola inversionistas, ¿cómo están? Fibra Monterrey ya anunció el siguiente pago de distribuciones o dividendos y va a pagar 0.07853 por cada certificado, 100% a resultado fiscal. El pago de esta distribución va a ser el día 29 de diciembre y la fecha ex derecho es el día 27 de diciembre 2023. Para tener derecho a recibir estas distribuciones deberán tener los certificados de Fibra Monterrey antes del día 27 de diciembre. En este video también quiero aprovechar para compartirles a ustedes dónde pueden revisar estos avisos de derechos por parte de las emisoras mexicanas en el caso de las fibras y en el caso de las acciones. Es bastante sencillo para aquellas emisoras que están cotizando y que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Es muy sencillo, simplemente entramos a la página de bmv.com.mx Aquí en el buscador colocamos la palabra derechos y aquí nos van a aparecer el pago o los avisos de derechos de todas las emisoras. Como podemos ver, últimamente Orbia hizo un aviso a sostenedores, Fibra Monterrey hizo un aviso de derechos, es el que les acabo de mostrar y también Gruma acaba de mandar a la Bolsa un aviso de pago de derechos. En el caso de ellos es un dividendo en efectivo, va a pagar un peso con 35. La fecha de pago aquí la especifican. La fecha ex derecho, estimados amigos, como lo vimos aquí en el caso de Fibra Monterrey, la fecha ex derecho es la fecha a partir de la cual, si ustedes adquieren certificados o títulos de esta emisora, no tendrán derecho a recibir distribuciones o dividendos. Si ustedes tienen títulos o certificados de una emisora antes de esta fecha ex derecho, tienen derecho a recibir esos dividendos. Por ejemplo, como vemos es el día 27, el día 27 es un miércoles, si ustedes compran el día 26, tienen derecho a recibir esos dividendos. En cambio, si ustedes tienen posiciones de alguna emisora y ustedes venden el día 26, no importa que la hayan tenido todo el año y el día 26 venden, entonces no van a recibir esos dividendos. Esa es una forma de entender la parte de la fecha ex derecho o parte de la fecha ex date. Otra forma de saber sobre el pago de estos dividendos es colocando la emisora en el buscador. En este caso vamos a colocar a Fibra Monterrey. Le damos clic aquí, nos va a redireccionar. Tendremos varias opciones. Aquí tenemos una opción que dice información jurídica y corporativa. Le damos clic, vamos a la parte de abajo y tenemos aquí el aviso de derechos. Y aquí nos vamos a encontrar todos los avisos de derechos, principalmente los pagos de distribuciones o dividendos o los avisos de canje de certificados o títulos. Eso, estimados amigos, es para saber cuándo pagan dividendos o distribuciones las emisoras que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero también vale la pena comentarles que tenemos otra bolsa de valores llamada Bolsa Institucional de Valores, la Bolsa Viva. Y para saber cuándo pagan distribuciones o dividendos las emisoras que están listadas en la Bolsa Viva, se los voy a mostrar. Que en el caso de las fibras tenemos a Fibra MX o Fideicomiso Hipotecario, por mencionar algunas. Vamos a la página que dice viva.mx. Aquí en el mismo buscador vamos a buscar la emisora. Por ejemplo, vamos a colocar FHIPO, Fideicomiso Hipotecario. Y le damos clic en la emisora que estamos buscando, que es esta. Banco Invex, esa institución de banca múltiple. FHIPO o FHIPO. Vamos a la parte de abajo y vamos aquí donde dice documentos. Y aquí nos vamos a encontrar información. Por ejemplo, han estado haciendo recompras de certificados. Compras, recompras, aviso a tenedores serie 00223. Y hasta aquí, hasta la parte de abajo, dice comunicado sobre la distribución del Fideicomiso Hipotecario. Este es el último pago que hizo esta emisora. Vamos a darle aquí en descargar archivo. Le damos PDF si ustedes gustan. Abrimos el documento y aquí nos vamos a encontrar con ese documento. Comunicado sobre la distribución del Fideicomiso Hipotecario. Se supone que en ese momento pagaron 0.681 por certificado, que corresponde al 95% de la utilidad neta. La fecha ex derecho es el día 14 de noviembre de 2023. Y la fecha de pago es el día 16 de noviembre. Es importante resaltar también que la fecha ex derecho es dos días hábiles antes de la fecha de pago. Por nuestra parte, nosotros en este momento tenemos a FIRO Monterrey en varias estrategias de inversión. Tenemos una que nosotros le hemos llamado el portafolio de largo plazo, donde tenemos una posición en fibras. En este portafolio tenemos una posición de 27.700 títulos, por los cuales vamos a recibir 2.175 pesos con 45 centavos. Lamentablemente, el pago de esta distribución es 100% resultado fiscal. Así es que nos van a retener el 30%, 652 pesos, tristemente. Nos sobran entonces 1.522 pesos netos. Tenemos otro portafolio, que es el portafolio público o el portafolio de la serie de Rumo al Millón, con 515 títulos, por los cuales vamos a recibir 40 pesos con 45 centavos. Ya libres, 28 pesos con 31 centavos. Y otro portafolio, en el cual tenemos 14.310 títulos, por los que vamos a recibir 1.123 pesos, libres 786. En total, 3.339 títulos con 74 centavos. Neto, 2.337 pesos con 82 centavos. En el caso del portafolio, de largo plazo, tenemos un costo promedio de 10 pesos con 16 centavos. El precio actual, al que cerró el día de ayer, 20 de diciembre, es de 11 pesos con 69. Hemos visto una subida en el precio de los certificados de fibra Monterrey, por lo que actualmente los tenemos con una plusvalía del 15.06%. Solamente el precio de apreciación de los certificados, de nuestro costo promedio al precio actual de mercado. Sin contar, sin contar los dividendos que mes con mes nos ha venido pagando en estos años que tenemos ya esta posición en fibra Monterrey. A los precios actuales, si ustedes compraran fibra Monterrey en este momento y no la tienen en su portafolio, si ustedes compraran fibra Monterrey al precio actual, que es 11 pesos con 69 centavos, al precio de cierre del día de ayer, el dividend yield bruto es del 8.06%. Este ha venido disminuyendo, ya que ha estado subiendo el precio de los certificados de fibra Monterrey. Si asumiéramos que todos los pagos son a resultado fiscal y que nos van a retener el 30%, el dividend yield neto es del 5.64%, algo bajito. Esperemos que en el próximo aviso, con la negociación que hicieron sobre el pago de intereses en la deuda para la adquisición del portafolio CEUS, con la venta de alguna propiedad que no esté generando los ingresos esperados, esperemos que en el próximo trimestre se reparta algo a reembolso de capital, que son el tipo de distribuciones que nos gustan, libres de impuesto. En nuestro caso particular, al costo promedio que la tenemos, nuestro costo dividend es del 9.28%, neto del 6.5%. Para cerrar este año 2023, una vez que nos paguen estas distribuciones, esperamos reinvertirlos. Si reinvertiéramos el dividendo neto que vamos a recibir, que son 2.337 pesos, nos alcanza para unos 200 títulos. Vamos a poner algo más de nuestra parte para intentar comprar unos 300 títulos y cerrar el portafolio a largo plazo con 28.000 títulos este año 2023 y los que nos alcance a comprar para la cuenta del portafolio público. Como podemos ver, actualmente los certificados de FIRA Monterrey parece que se encuentran haciendo finalmente un cambio, un cambio de tendencia principal. Parece que ya se encuentran encaminados a una tendencia principal alcista. Después de estar cotizando por ahí cerca de los 10 pesos aproximadamente por certificado, hemos visto un crecimiento en estos últimos días. En su precio de cotización, casi de un 16.78% en estos últimos 44 días naturales. Vamos a ver cómo se comporta el precio de FIRA Monterrey el día de mañana. Nosotros, por nuestra parte, esperaremos que después del pago de dividendos el día 27, como ya es de costumbre, a pesar de que la fecha oficial de pago es el día 29, es muy probable que para quienes tenemos cuenta en GBM, el depósito caiga el mismo día de la fecha de derecho, el día 27. Esperemos que si el día 27 hay un retroceso en el precio de los certificados de FIRA Monterrey, aprovechar para comprar un poco más baratos esos certificados y sacarle más provecho a esos dividendos que nos va a pagar próximamente. Esperemos tal vez alcanzar por ahí un precio de los 11 pesos con 50 centavos. Vamos a ver si lo conseguimos, estimados amigos. ¿Cómo la ven, estimados amigos inversionistas? Déjenos en los comentarios, tienen ustedes posiciones en FIRA Monterrey. ¿Cómo les ha ido con esta fibra? ¿Ya están finalmente en verde o siguen en rojo? ¿No aprovecharon para mejorar el costo promedio esta última vez que estuvo cayendo? Latíganos, nos gustaría saber, déjanos en los comentarios si tienes posiciones en FIRA Monterrey. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video.